¿Qué es Jorge Arturo Canto Martínez? Soy Jorge Arturo Canto Martínez, soy médico especialista en medicina interna y reumatología. Hace más de 20 años ejerciendo la medicina. Es una carrera el conocimiento de las plantas. Esto me ha llevado a tener bastante satisfacción personal. Desde hace un año doy tratamientos servulares a mis pacientes. Ellos han mejorado muchísimo. He podido resolver problemas en medicina que no podía resolver con las tabletas como era antes y que fue el motivo por el cual yo comencé el conocimiento en plantas. Hoy en día la evidencia de recuperación y mejoría con plantas puede ser mucho más obvia que lo que vimos en el pasado con tabletas. Yo estoy convencido que el tratamiento con plantas medicinales para muchos de los padecimientos que tenemos en México, yo espero encontrar un día fórmulas de plantas medicinales que puedan hacer que ya no utilice medicamentos alópetas. Si pudiéramos nosotros combinar plantas, lo científico para muchos tratamientos, el hacer más holístico los tratamientos en los pacientes, podrían ellos recuperarse mejor. Sí, yo los he recomendado muchísimo. Yo quisiera que muchos de mis amigos médicos vinieran o hicieran lo que yo he hecho. Sin embargo, sé que soy un médico raro para ellos. Rompí muchas cosas que para los médicos comunes esto es charlatanería o es no científico. Medicina basada en evidencias, tú puedes explicar a través de eso muchas cuestiones que no podemos explicarnos normalmente en la medicina normal y que aquí sí se explican y que aquí sí puedan resolverse a través de la medicina de plantas. Mis amigos me ven como raro definitivamente por haber roto ese paradigma de lo científico. Sin embargo, no me molesta. Vamos, es normal que el mundo te vea así. Creo que toda la gente que no sigue los cartabones de la sociedad en todos los ámbitos siempre se va a ver rara, siempre va a ser alguien raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!